Lamentablemente, pasa mucho, es que muchos de los trastornos aquí los ocasionan muchos neutrólogos. O sea, que ponen dietas bastante restringidas a los pacientes, muy restringidas, y eso, al final de cuentas, ellos provocan un trastorno en los pacientes. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que sea eso? Porque quieren que baje de peso su paciente mucho más rápido o más. Y hay la sobre... Algo que está muy de moda es los retos, ¿no? Seguramente te ha tocado ver nutricionales de control de peso. No me ha tocado. Me ha tocado ver las dietas de los K-Pop Idols, que aquí los tengo, pero no radican en los nutriólogos. O sea, es más por las tendencias. Ya te spoileaste todo aquí, mira. Aquí está, Wix, Integrate After School, Trampa Dieta, que no puedes pasarte de las 10 calorías. De las mil. Ajá, que es lo que recomiendan los netronistas, supuestamente. Mil calorías no es nada. Es bien poquito, pero o sea, me ha tocado... Aquí hay una lista también. Eh... Encima los 8 kilos. Ah, en un mes 8 kilos. Quitarse eso, pero hay una... O sea, es que me tocó ver más videos porque investiga... Ah, Jimin, ajá, 10 kilos. O sea, había gente que también comía de que... Una sola vez al día. Ajá, una sola vez al día. O comía, mascaba hielo para sentir. Y puedo entenderlo porque la cultura del K-Pop está muy arraigada en la sociedad. O sea, allá la aspiración máxima para cualquier infante es un umbral muy grande el querer llegar a ser K-Pop Idol. Entonces, como... Como está muy establecida esa imagen en la sociedad, pues es a lo que aspiran y es a lo que ven y es el ídolo y buscan qué hace el ídolo. O sea, está muy arraigado el fanatismo también y saben muchísima información acerca de eso. Y no necesariamente ya, yo conozco mucha gente metida en el K-Pop que sabe un chingo de datos acerca de cada uno de los ídolos de cada grupo de estas madres. Y pues, obviamente, si a un niño le haces esperanza, pues va a ser todo lo posible por lograrlo, ¿no? Y como es algo que tiene a la mano, en teoría, el poder dejar de comer, lo va a terminar haciendo. Sí, no, es que, o sea, yo ubico muchos atletas o figuras públicas de que han hecho dietas muy restringidas o dietas muy malas y las recomiendan. Y pues, obviamente, si una persona admira a esa persona, pues quiere ser como esa persona y le copia el tipo de dieta o el tipo de vida que quiere tener. Que mucho pasa, por ejemplo, con los influencers fitness. Muchos llegan a la consulta y miran a un entrenador o entrenadora que tiene un cuerpazo, o sea, mucha masa muscular, turbomarcada. Y no, es que yo quiero ser como él. Y ellos lo ponen de que solamente dieta y ejercicio. Cuando realmente hay muchos, hay más, pues, se están ciclando, se están usando esteroides. Pero eso no lo muestran. Nico habla de ello, pues. Entonces, eso le genera muchos conflictos a las personas que lo ven, pues. Hay una aplicación que sacó el Thor. ¿Cómo se llama el Thor? El Chris Hemsworth. Ajá. Que es una aplicación para hacer ejercicio, como la de Nike, como le decías. Sí. Pero, pues, él pone en la aplicación como si fueran a lograr los resultados de su cuerpo. Pero en la aplicación ni siquiera viene un peso, ¿sabes? Es como más TRX o con peso ligero. Y obviamente no se va a lograr esa hipertrofia. No, pues, claro, o sea. Con eso. Claro que no. Sí, o sea, muchos quieren copiar la dieta de los famosos, los cuerpos de los famosos. Pero realmente, o sea, hay muchos factores que impiden llegar a eso. Sí, sí, sí. Y uno de los historias que nadie lo ve. O el otro de la genética. O sea, no todas las personas van a ser iguales. Hay personas que se les va a hacer muy fácil desarrollar masa muscular a otras personas que no. Y punto, así es esto, pues. Entonces, cuando ya te comparas, ahí vienen los conflictos. Sí, igual, pues, esa persona tiene todo el tiempo del mundo para hacerse su dieta bien. Todo el entrenador personalizado. Todo el dinero para ir con todos los profesionales. Todo el dinero, exactamente. O sea, va a lograr los mejores resultados en el corto tiempo porque tiene las opciones para hacerlo. Y a eso se dedica. O sea, su carrera depende de ello. La tuya, ¿no? Así. Exactamente, eso vive. Sí, ¿no? Pues, sí. Exactamente. Pero bueno, quería llegar a los retos de los influencers. Ah, sí, sí. Me fui. De los nutriólogos. De los nutriólogos. De los nutriólogos. Yo he visto, y no es por tirarle a la de colegas, porque aquí no decimos marcas. Este. Pero, pero sí, sí me llevo pacientes que vienen de otros nutriólogos o que me han dicho que han estado con otros nutriólogos, a lo mejor en línea, en lo que quieras. Y las dietas son muy, muy, muy restringidas. O sea, muy poquitas calorías. O sea, una persona que pesa 80 kilos y le ponen 1200 calorías. Y yo de que, eso está bastante mal, pues, y... O sea, ¿hay una relación caloría-peso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? No, o sea, no es como que haya una relación caloría-peso, porque depende mucho de qué actividad física haces, cuántas, si tienes trabajo de oficina, etcétera. Pero, por ejemplo... Del objetivo también, ¿no? Pero una dieta promedio son 2000 calorías, fue la 1800, 2200, o sea, más o menos. Una dieta de 1200 es muy poquito para la gran mayoría de las personas. La gran mayoría. Entonces, hay muchos retos que le ponen la misma dieta a todo mundo, porque lo que se busca es que el que baje más rápido es el que gana. Y son dietas muy restringidas, que si tú sacas el cálculo, son 1200, 1300 calorías para todas las personas, pues. Y, pues, obviamente, me dicen los pacientes que cuando estaban haciendo tal reto, cuando estaban con tal nutri, pues, sentían mucha ansiedad, sentían mucha hambre, siempre andaban de malas. Entonces, sí bajaban mucho de peso, pero se les fue mucha masa muscular, pues, y, pues, es obvio, pues. Y, al final, pues, sí, empieza a ocasionar un trauma psicológico en ellos. Ese tipo de dietas están restringidas, porque al final, dejan, le reto a estas personas si quieren seguir comiendo más o menos similar, y, pues, eso está bastante mal. O que recuperan el peso muy rápido, pues, también se... Sí, como lo que me platicabas la vez pasada de la dieta keto. O sea, que es básicamente lo mismo, pero... Sí, quitar todas las calorías. Menos extremo en general. No, es que también hay dietas muy extremas de dieta keto. O sea, la dieta keto es quitar los carbohidratos, pero también te pueden restringir muchísimo en kilocalorías. Aparte de que quitar los carbohidratos, sí, pues, más conflicto vas a tener. Y luego, el problema es que asocian la dieta a esa sensación. Sí. O sea, el no aprender a comer, que ese es el factor también muy crítico. Y que, ajá, es lo más importante. Asocian al nutriólogo con una sensación de pesadez, de esfuerzo físico, de que no están bien. Y es ahí donde se hace la relación. Me imagino que querías llegar a ese punto también. Y lo de los carbohidratos, que tampoco me comentaste. Ah, ¿qué es lo de los carbohidratos? O sea, que socialmente se le asocian mucho los carbohidratos a los cereales solamente. Sí, la tortilla, el arroz, la papa, todos los culpables, ¿no? Sí. La fruta, digo, que muchos... Viste el ejemplo de tu amiga que no quería pan con mermelada. Sí, o sea, miren el azúcar como que algo turbo, mal. O sea, obviamente el exceso de lo malo, pues, este... Pero, pues, tampoco se trata que no vas a comer nada. Y aparte lo necesitas, ¿no? Ajá, o sea, pero mucha gente, las personas prefieren no comer para bajar más rápido de peso. Y pues, es la bronca aquí, ¿no?